Nos escribe el señor Hermes Gutiérrez, es Hermes Gutiérrez, y justamente el tema que presentamos con la posibilidad de que los inquilinos sean parte de la Junta de Condominios, nos hace la siguiente pregunta. ¿Puede un inquilino de un local comercial ser miembro de la Junta de Condominios del centro comercial donde tiene su negocio local? Nos señala que recientemente en el condominio donde tiene un local, el consultante, ubicado en Maracay, eligieron una inquilina como miembro de la Junta de Condominios y empezó a hacer una serie de acciones, de actividades alejadas de la Junta de Condominios del administrador, y por lo tanto ellos quieren saber si esta situación es legal o no es legal, y qué se puede hacer porque a juicio de él aún no se ha registrado el acta donde se dio ese nombra bien. Respecto a esta posición, la ley de propiedad horizontal siempre ha establecido que el único requisito válido que se pide para que una persona pueda ser postulado al cargo es que sea propietario del inmueble o del apartamento que ocupa. Los demás requisitos estarían fuera de ley porque no están previstos en la disposición de la ley de propiedad horizontal. No obstante, en semanas pasadas hemos estado hablando con la doctora Dígia Benítez, quien ha desarrollado ampliamente esto de que un propietario pudiera delegar a través de un poder autenticado la posibilidad de que un inquilino o un familiar o una persona de su confianza pudiese postularse como miembro de la Junta de Condominios, porque el derecho de formar parte de la misma no es un derecho personalísimo, como si no sería, por ejemplo, el derecho a la reputación, al buen nombre. Esos derechos que pudieran delegarse, así como se delegan, por ejemplo, el derecho de vender. Una persona puede otorgar un poder de disposición y administración para que pueda vender el local. Entonces, bajo esa perspectiva, pues los civilistas, los abogados estudiosos de materia civil señalan que pudiera, en todo caso, a través de un poder, representar al propietario. Pero el problema no es la representación, porque no se pone en duda de que un poder pueda ser válido. No, el problema está, o el tema radica en quienes eligen a esta persona. Porque yo me puedo postular con un poder, pero sencillamente la comunidad con propietarios es quien tiene la decisión de elegir a esta persona apoderada como miembro de la Junta de Condominios. Y eso va a depender, además de que tenga su representación válida, de las cualidades y competencias que pudieran tener. Porque no es lo mismo el hijo de una persona, un adulto mayor, que es propietario de una vivienda, que ya está inhabilitado, que no puede tomar decisiones y su hijo quiere participar, tiene cómo hacerlo y puede hacerlo. Que a lo mejor un inquilino a quien el propietario le delega esa posibilidad porque no quiere hacerse cargo de ese derecho de ver que es formar parte de la Junta de Condominios. Hay una gran discusión sobre este tema. La ley de propiedad horizontal no establece la posibilidad de postularse por representación. Ahí está corriente civil que lo decide. Pero en todo caso siempre será la voluntad de los copropietarios. Ahora, en el caso que nos refiere el señor Hermes, no solamente es que esté involucrado a que sea una inquilina del presidente de la Junta, sino que está tomando decisiones de espalda a la comunidad de copropietarios y del administrador. Entonces aquí el tema es que esa misma Junta de Condominios que le eligió, siendo legal o no, esa decisión de representar a su propietario, pues está incurriendo en las faltas que prevé el artículo 20, si no existe un administrador, para destituir en el cargo a esa persona. Entonces, ¿qué es lo que correspondería en un caso como esto? Que la comunidad de copropietarios, en el porcentaje que le pide la ley, que es un tercio de la totalidad contado en alícota, le pidiera la convocatoria a una asamblea de propietarios, si existe el administrador al administrador, o si la Junta de Condominios se autogestiona a esa misma Junta para deliberar sobre la permanencia en su cargo de esta persona que está actuando de espaldas a la ley, que toma decisiones sin consultar a los copropietarios, o a lo mejor que ha despedido, ha tomado decisiones laborales que han afectado a los trabajadores. Entonces, este sería el paso a seguir, señor Hermes, a unirse al resto de los copropietarios, evaluar lo que está ocurriendo, y decidir si permanece en el cargo, o por el contrario, es destituido del mismo. Elías, si estás ahí, me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Sí, claro, Tibaire, porque en este caso, bueno, hay como que dos planos, dos dimensiones de la respuesta que podemos darle, y el segundo es esta jante, es cortante, que no solamente por su condición de inquilina, ya no es legal su participación en la Junta de Condominio, en este caso muy concreto. Así que allí hay que proceder a, bueno, hacer una carta consulta, o una asamblea, o que simplemente sea suplida por la persona que debe hacerlo, que está allí en el listado de los electos. Y luego, que ningún miembro de Junta de Condominio, que sea inquilino, sea copropietario, ningún miembro de Junta de Condominio puede tomar decisiones que estén alejadas de la voluntad de la mayoría. Obviamente hay unas decisiones de la cotidianidad, hay unas decisiones que tienen que ver con lo que son las funciones de la Junta de Condominio, pero todo lo que vaya más allá debe ser producto del consenso, de la consulta, de la votación, de la expresión de la voluntad de la comunidad. Así que muy agradecidos con este vecino que nos trae este caso, que nos da la oportunidad de orientar a nuestros oyentes en esta materia.